No va a ser nada fácil, va a ser muy duro Tendremos que trabajar en esto todos los malditos días Y me gustaría hacerlo porque te quiero Quiero que estés conmigo, para siempre Solamente tú y yo Harías algo por mí Por favor, imagina cómo sería tu vida conmigo Prende un cigarro, se hace visible el humo Pienso en ti, mientras lo consumo y Esta es la prueba de que me tienes mal Me siento mara dentro de este círculo sin más Al besarte lentamente pierdo estabilidad Al rozar tu cuerpo para mí es difícil respirar ¿Qué pasa? ¿Tú mi debilidad? Tal vez sí, pero no importa más Mira chica, aprendo otro si tu boca se equivoca Yo te puedo hacer todo eso que a ti te vuelve loca Ese vestido tono negro que hace juego con tu copa Esos pendientes tan brillantes como el cielo que tú tocas Ey nena, no lo alargues, no lo pienses Si se quiere, se mantiene y se obtiene Quiero cienes, pa' no verte Tengo un Beme, pa' rodar lejos de ti Y qué raro que lo digas, ¿no? Que mientras más lo pensamos Más se va al carajo todo esto Y... Para qué hacerlo así Aléjate Ni tú estás bien, ni yo tan mal Pero en ese caso Hasta luego Esa sonrisa y esos ojos me mantenían muy contento ¿Quién diría que el querer se convertiría en un lamento? Entre botellas de licor ahogando este sufrimiento Este barco que flotaba se hundió y hace mucho tiempo Entre botellas de licor ahogando este sufrimiento Este barco que flotaba se hundió y hace mucho tiempo Se hundió y hace mucho tiempo Se hundió y hace mucho tiempo Ey, ey Este barco que flotaba se hundió y hace mucho tiempo Y... Más tardan las heridas en sanar, pero... Te escribe otra canción Más tardan las heridas en sanar, pero...